La nena ingresó el domingo, el domingo por la tarde a la guardia y después ante un deterioro del estado general que tuvo ella se decidió directamente su ingreso a la terapia intensiva pediátrica y entró ya en grave estado con signos de shock y de sepsis shock séptico como se llama en medicina ¿Qué significa esto doctora? Es la sospecha de una infección generalizada que está comprometiendo a todos los órganos y que se está demostrando a través de la disfunción o el mal funcionamiento de todos los órganos y fiebre ¿La chiquita entra consciente? ¿Cómo es ese estado? No, la nena llega inconsciente, se realizan las primeras reanimaciones a las cuales hay respuesta pero rápidamente deteriora su estado general lo que motiva el ingreso a terapia ¿Cómo detectan que puede haber posibles lesiones relacionadas con un abuso y se realiza la denuncia correspondiente? En el contexto digamos de la atención integral de la nenita se la revisa completamente como hacemos con todos los pacientes y se observan lesiones que podrían ser compatibles con un abuso entonces nosotros no definemos si lo hubo o no lo hubo sino que alertamos a la justicia que podrían haber estado vulnerados los derechos de ella Doctora, estas lesiones que ustedes observaron ¿Puede estar relacionadas con el estado en el que ingresa? No lo podemos precisar, digamos el shock séptico puede producirse en cualquier niño sano que adquiere una infección lo suficientemente severa como para provocarle este estado que puede estar o no relacionado con esto porque la puerta de entrada del germen pueden ser múltiples no encontramos otras puertas de entrada en la niña no hay lastimaduras o algo así que nos hagan sospechar que ese fue el origen de la infección podría tratarse sí de alguna lesión relacionada al abuso sexual sí, pero no está determinado ¿Cómo es ahora el proceso médico? ¿El tratamiento? El tratamiento es continuar con lo que estamos haciendo que es el sostén de todas las funciones del organismo a la espera de la resolución por un lado los antibióticos que curan la infección y por otro lado la recuperación de todos estos órganos que están funcionando mal ¿Cuál es el pronóstico de la chica? Y el pronóstico es muy reservado es un cuadro muy grave y con, digamos, con el fallo multiorgánico que tiene la mortalidad es alta